El gozo de mi vida Jesús Con todo su corazón dígalo Señor Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu dar de amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Dígalo Señor con todo su corazón Señor yo quiero levantar mi voz Y quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu dar de amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Solo tú eres Dios eterno Solo tú eres Dios eterno Señor Porque tú eres bueno Jesús Antes estaba perdido Y antes yo era ciego Yo era ciego Jesús Más ahora Mis ojos te ven Y yo te preguntaré Y tú me enseñarás Más ahora Mis ojos te ven Me rindo a tus pies Y me arrepiento Señor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi amor Solo tú transformas mi amor Solo tú transformas mi amor Solo transformas mi amor Solo transformas mi amor Solo transformas mi amor Yo quiero ser como tu Señor Aleluya Yo quiero ser como tu Señor Gracias por ese tiempo hoy Con Dios Gracias por tu corazón Gracias a todos mis amigos Que me acompañen hoy Aleluya Gracias Absalom por ese Tiempo impresionante Gracias por ese tiempo de disminuidad Con Dios Gracias a tu corazón Y gracias a todos mis amigos Que me acompañen hoy Los bendigo por ese corazón De estar dispuestos Y en medio de la intimidad de sus casas A cada uno de ellos A abrir este espacio para decir Amén Estamos adorando sus tíos Con guitarras Con pianos Con teclado Lo que tu tengas en mi casa Así es Así es Como debemos de adorar Si no somos capaces de adorar En la intimidad de nuestra casa No lo podemos hacer en la iglesia En el templo Si una cosa hemos aprendido Es que la adoración comienza en casa Esta noche Con los tuyos Ahí que todo el mundo se conecte Que levantemos En el nombre del Señor En el medio de nuestros hogares Al impoder En la casa Cuando todos los que vivimos En ella saben Que Jesús debe estar en el medio En el centro De lo que hacemos Y esta noche Pues agradeciendo con cada uno de ustedes Yo quiero que terminemos esta noche Con un alabanza Y celebraciones Declarando La palabra del Señor La palabra que nos ha enseñado el Señor Quiero que tu Prepares tu corazón Un tiempo especial Para levantar este Este canto Esta cadena de cantos Que si bien Quizá la conoces Yo creo que una vez más Que la cantamos Con entendimiento O a cada vez que la cantemos Con entendimiento Dios va a hacer Cosas poderosas En el medio de nosotros Son canciones Que hemos cantado Hace muchos años Si Pero Lo que significa Cada canción Es La escritura misma Del Señor Hablándonos Enseñándonos Exhortándonos A confiar en Él Que Él es nuestra roca Que Él es nuestro escudo Que en Él Tenemos que confiar Por eso Mientras Nos preparamos aquí Quiero prepararme Para que Le hagamos Tu y yo Con celebración Y con tu vida ¿Están listos? Aleluya Vamos a ver si estamos en el último aquí ¿Listos? El Dios de Israel es poderoso El Dios de Israel es poderoso Él es el Dios De cada nación representada aquí El Dios de Israel es poderoso Lo más El Dios de Israel es poderoso El Dios de Israel es poderoso Y con tu vida El Dios de Israel es poderoso El Dios de Israel es poderoso Grita fuerte y gloria al Señor, hace en todos la luz Canta y cansa el dios del Señor, que hoy gano el enemigo derrotó Alguien dice amén, mi Señor, amén, le creemos con todo el corazón El Dios de Israel es muy llenoso, que hoy para la victoria conquistó Cuando se hizo la danza, sujo el pantero, que hoy lucha por nosotros a vencer Grita fuerte y gloria al Señor, hace en todos la luz Canta y cansa el dios del Señor, que hoy gano el enemigo derrotó Grita fuerte y gloria al Señor, hay victoria en el, aleluya Canta y cansa el dios del Señor, que hoy gano el enemigo derrotó Él gano el enemigo derrotó, porque hoy gano el enemigo derrotó Él ha derrotado a todos sus adversarios, el que nunca pierde en una sola batalla Él es el Señor, todo poderoso, aquí, Él está con nosotros Aleluya, y nos acercamos a ti Señor, porque tú ha sido bueno Veremos tu bondad, yo lo levantaré, un tiempo de victoria Son tus pruebas de amor, que te hallaron en mí, las que más han cansado Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré a Él, con un cantico nuevo Yo celebraré, cantaré a Él, con un cantico nuevo Yo celebraré, cantaré a Él, con un cantico nuevo Amabaré, a Él o más porque Él ha vencido con poder Amabaré, a Él o más porque Él ha vencido con poder Amabaré, cantaré a Él, con un cant hisaposo Amabaré, cantaré a él, con un cantico nuevo Ambas he vencido con poder Amabaré, cantaré a Él, cantaré a él, cantaré a él, cantaréce Digno, digno, eres digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Salud a Jesús, su nombre del Señor Porque eres digno de alabar Canta con tu espíritu y alaure con tus manos Mi Dios es digno de alabar Digno, digno, eres digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Digno, digno, eres digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Son sus planos de amor, que creyero en mí, las que más se embasar y serená. Yo no puedo pagar, yo no la hecesito, y yo no tengo el tramo y tú, hombre. Bendito sea, Jehová, que en el distrán mis manos a pelear. Bendito sea, Jehová, que en el distrán mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi casillo, mi libertador, mi gloria, mi escuelza, mi sueño. Bendito sea, Jehová, que en el distrán mis manos a pelear. Bendito sea, Jehová, que en el distrán mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi casillo, mi libertador, mi gloria, mi fuerza, mi enemigo. Bendito sea, Jehová, que en el distrán mis manos a pelear. Bendito sea, Jehová, que en el distrán mis manos a pelear. Bendito sea, Jehová, que en el distrán mis manos a pelear. Bendito sea, Jehová, que en el distrán mis manos a pelear. Bendito sea, Jehová, que en el distrán mis manos a pelear. Bendito sea, Jehová, que en el distrán mis manos a pelear. Bendito sea, Jehová, que en el distrán mis manos a pelear. Bendito sea, Jehová, que en el distrán mis manos a pelear. Mi escudo, mi casillo, ni mi libertador. Desde el que confiaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! Levantamos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Por eso estamos aquí, grososos. En tu presencia, para celebrarte a ti. Tú nos llenas de tu fuerza. Nos llenas de tu espacios. Levanta tus manos ahí en donde estamos. Levanta tus manos allá en casa. Estamos concluyendo esta transmisión. Pero queremos orar por ti. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que cada persona que está viendo esta transmisión, y los que van a verla puedan llenarse, Señor, de la fe que viene del oír la palabra del Señor que hemos estado cantando, que hemos estado orando, que hemos estado confesando. Señor, los dichos que salieron de la boca del Rey glorioso, de Jesús, los dichos que salieron de la boca del Padre, los dichos de su boca, son los que nos han cambiado. Y eso es lo que nosotros cantamos hoy. Por eso venimos delante de ti con júbilo, con gozo, llenando nuestra vida de tu fuerza. Señor, tendremos nuevas fuerzas. Ahora tenemos más fuerzas que hace siete meses. Como tu siervo Caleb lo dijo un día, Señor, hace 40 años no tenía el vigor que tengo ahora. Yo declaro que esa fuerza de Dios viene sobre la vida de muchos que han estado cansados, que han estado trabajados y cargados, recibirán fuerzas de parte de Dios. Y dirás, estos son los años que Él me prometió. Me siento mejor, siento que Dios me está rejuveneciendo. Y aunque la carne se desgaste, tu espíritu te sentirá mucho mejor. Cada día que pase no le tendrás temor a nadie, a nadie, ni a la muerte. Porque dirás, si vivo, vivo para Cristo, vivo contento, sirviéndole en todo lo que Él me ha hablado. Y si voy con Él, es ganancia. Vamos a la casa, que Él nos ha ido preparando. Y si Él viene y nos encuentra trabajando, de igual forma, es gozo para la iglesia. Jesús está por venir, Él lo prometió. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio y declarar a toda persona que la bondad de Dios hoy es para todo aquel que abra su corazón. Bendecimos la vida de todos aquellos que han estado pendientes, que han estado compartiendo. Siga compartiendo la tradición. Aun cuando termine, la puedes compartir. Jennifer y yo, les bendecimos. Y oramos para que su rostro resplandezca sobre el de ustedes. Que les traiga paz, salud, y que así como prospera tu alma, todo lo demás en tu casa prospera. Muchas gracias por estar conectados. Y recuerda siempre, adórale en todo tiempo. Con música, sin música, en tu corazón, con tus labios. Sé tú el sacrificio de alabanza al Señor. Te bendecimos y gracias una vez más por estar conectados. Te bendecimos. Amén. 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 Estar perdido por las nubes, yo quiero entrar a volar, alzor a mi gloria, 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 alzor a mi gloria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como ya hemos dicho al inicio La página profeta cristiano No solamente es una página De estudio de la palabra Sino también de Sino también de De adoración al Señor Ahora ya hemos dicho que No hemos puesto En la página Un nombre de un ministerio O el nombre de una persona Porque simplemente Cumplimos un rol, cumplimos un servicio Del Señor Y bueno Ahorita la transmisión Totalmente en vivo Para que todas las personas Que están conectados Conozcan la parte humana De los siervos de Dios Somos personas Somos hijos de Dios Que vibramos Cuando la presencia de Dios Nos toca Nuestros ojos derraman lágrimas Cuando el Señor nos habla Cuando el Señor toca Nuestro corazón No sé exactamente Si ha habido personas conectadas Solamente Veo un mensaje De Una señorita No sé Una hermana Dice Karina Gómez Y Ha puesto un mensaje Ahí Que dice Me das una palabra a mi Señor Y yo quiero decirte Sierva Varona Hija de Dios Que desde que comenzamos Esta transmisión El Señor ha estado Hablando A los corazones Comenzó diciendo Que el Señor En esta transmisión Derramaría Su gloria Derramaría Su presencia A veces Creemos que Dios nos abre En forma puntual A una necesidad Que tenemos Pero yo A los años Del ministerio Que Dios me ha dado Y que yo Ministro a la gente Pienso que La mayor palabra Que el Señor Nos pueda dar Es que Él confirme Confirme Que está aquí Con su gloria Con su presencia Haciéndonos de acuerdo Que Él estará Derramando su presencia En su gloria Yo no sé Karina Que necesidad Tengas En esta noche Le estoy pidiendo Al Señor Que me dé Una palabra De ciencia Para ti Hay una Palabra De Seguiría Para ti Para una de Dios Hay un propósito Del Señor Para ti Amén No hemos ministrado En vivo No hemos dado Una progresía En vivo Pero El Señor Me está sacando De lo De lo Programado De lo De lo Formal Para Ayudarnos A A entrar En esa dimensión Gloriosa Del Espíritu Santo Yo no No suelo No suelo Hacer show De la sanidad divina O de la palabra De ciencia O de progresía O de Seguridad Que Dios Que Dios Nos pueda dar Ese show Yo lo dejo A los falsos profetas Que Ellos Hacen Sensacionalismo De una sanidad O De una Administración Pienso que Hay muchas Señales Muchas sanidades Mentirosas Aparentemente Hay liberaciones Hay llenuras Del Espíritu Santo Pero Dios A través del Hemos demostrado De que Muchos son Falsos Siervos De Dios Son muchos Falsos Profetas Falsos Apóstoles Que han Salido Por el mundo En esta página Bueno Creo que son Ya Bueno No recuerdo Creo que Es desde 2006 No sé 2014 Bueno No recuerdo Exactamente Pero Creo que son Unos pocos años Que Estamos Con Página Profeta Cristiano Y realmente Nuestro deseo Al llevar la palabra De señales Que la gente Conozca Que no todo No todo El que se dice Ser de Dios Lo es O las congregaciones Que se dicen Ser cristianas Lo son Bueno No quisiera Prácticamente Entrar a una Predicación O dar un testimonio Pero solamente Viene a mi corazón Que yo Comencé En el evangelio Cuando tenía Yo 20 años Hace muchos años Bueno No les digo Exactamente Cuántos son Pero Comenzamos Cuando la iglesia Era una iglesia De poder Una iglesia Que comenzaba En un hogar En una casa En los pocos hermanos La mayoría Éramos jóvenes Y No había Tanta Alabanza Como ahora No había Tantos Instrumentos Posiblemente Había una Guitarrita Un hermano Que nos dirigía A adoraciones Pero Muchas veces Quedaba la oración O la alabanza A un lado Porque El poder De Dios Caía En ese lugar Y simplemente El fuego De Dios Comenzaba A llenar Nuestros corazones Lo que más había En ese tiempo Eran los dones Del Espíritu Santo Gente Que hablaba En lenguas Que adoraba Al Señor En lenguas Había mucha Profecía Había mucha Mucho don de ciencia El Señor Nos hablaba Muchas veces Con nombre Hablando Nuestras necesidades Muchas veces También Sacando a luz Nuestras dividades Tal vez En las áreas Donde Estaban Nos fallaban Al Señor No había Lugar Para Lo que ahora Se ve En este tiempo Para Lugares De mentira Palabras De mentira Aparentes Revelaciones Que Se dicen Que son De Dios Yo directamente En la página He hablado De Carluna Que es un Falso profeta Es un Falso Ministro Es un Falso Pastor Es un Personaje De la Mazonería Illuminati Directamente He hablado De que Él estuvo Metido En un Escándalo De una Donación A Casa de Dios Fue 50 mil dólares Que Él recibió Del gobierno De Guatemala Tuvo Nexos Con Un Narcota Taticante Que Ahora mismo Está En Estados Unidos Está presa Por La droga Entonces La gente O No quiere Ver la Realidad O Sinamente Sus ojos Están Cegados Para Seguir Estos Falsos Factores Falsos Profetas Hace Una Semana Tuve Un Pequeño Disgusto Con Ante Esta Que Que Diríamos Esta Publicación Donde yo Hablaba De Cajluna Hablaba Con Argumentos Firmes Usted puede Verla en la Plataforma De YouTube Esto No lo Invento Yo Son Escándalos Que La misma Fiscalía De Guatemala Le está Investigando A Cajluna De donde Sacó Tantos Misiones De dólares Para Construir Casa De Dios Es Una Obra Valorada En casi 22 25 Millones De dólares Entonces Nosotros Hemos andado En el Camino Del Señor Hemos estado En las Campañas Y Realmente La gente Si Si Colabora Pero Son Dos Cinco Dólares Diez Dólares Por más Que Hay Miles De Personas Que Estayan A Campaña No Podemos Hablar De Que Alguien En Sus Campañas De Unas Cinco Noches De Aviamiento No No Noches De Gloria Como Se Decía De La Campaña De Caer Luna Haya Recogido Tantos Millones De Dolares Eso 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 Solamente Una 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 Un Ejemplo De Por qué Es El Profeta Cristiano Profeta Cristiano No No Está Interesado A lo mejor En la Enseñanza En la Predicación Pienso 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 Cuando El Señor Me Llamó Me Llamó En algo Firme En algo Estable Que Era Combatir La Apostasía Combatir La Falsa Doctrina Yo Yo No Me Pongo En el Plano De Lo Que Hacían Los Fariseos Señalar Simplemente Es el Ministerio Que Dios Me Ha Dado Nuevamente Repito Combatir La Portasía Señalar La Mentira Las Falsas Congregaciones Entonces No Es el Tema De Esta Noche Pero Simplemente Quiero Invitar A que La Gente Investiga Derigüe Quien Es Benny King Donde Residió La Aparente Unción Que Él Tiene Sabemos Que Él Hice Un Rito En La Tumba De Caterine Curma Para Que La Unción De Caterine Venga Sobre Él Entonces Tener Un Ministerio Reconocido De Benny King Para La Gente Que No Sabe Cual Fue El Origen De Él Una Persona Que Hay Evidencia De Que En Una Dominion Con Sus Guades Faldas Consume Heroína Personas Que Están Metidas En Ocupismo Podemos Hablar De Tanta Gente Que Aparentemente Son De Dios Ana Maldonado Vintiuno Maldonado Ana Méndez Gente Que Puede Dios Lamentablemente Hoy En Día Ha Declarado Que Están En Otro Camino Han Dejado El Cristianismo Están Un Franco Ecumenismo Hablamos De Marco Luis De Jesús Dario Andromero Y De Otros Siervos Que En Su Tiempo Se Vieron Con La Verdad De Dios De Todo Su Corazón Pero Pero Lamentablemente El Amor Al Mundo La Fama El Dinero Simplemente Les Apartó Del Señor Evangelistas Como Alberto Montesi Que Comenzaron Bien Pero Que Lamentablemente A veces Esa Amistad Mal Concedida Esa Camadería Mal Concedida Y Estoy Hablando Ahorita Estoy Acordándome Del Papa Francisco Un Argentino Muy Conocido En los Círculos Evangélicos Por Pastores Por Cantantes Cristianos Que Vale A su Tiempo Celebraron Que Que sea Un Papa Latinoamericano Un Papa Argentino Pero Que Lamentablemente En los Últimos Años Este Papa Francisco Lamentablemente Los mismos Católicos Están Sorprendidos Admirados De las Francas Herejías Que Él habla Prácticamente El Eumenismo Que Él Propreza Es una Cortina De humo Para todas Las cosas Que Están Viniendo Sabemos Que Esta Actual Pandemia Fue Provocado Con Con El Conocimiento Del Vaticano La Política De la Amazonía Illumínica De los Illuminatis A nivel Mundial Fue Los que Planearon Usted Sabe Que Este Vivo Salió De Laboratorios De China Entonces Los Illuminatis Están En Todo Lugar Están En Toda Nación Y Bueno Nosotros No Tenemos De paro A Traer De Esta Página Sacar A La Luz Y Denunciar Toda Esa Ese Toda Esa Agenda Agenda Que no viene Dios Una agenda Satánica Que busca La Responsión En el Mundo Si Nosotros No tuviéramos El respaldo De Dios No tuviéramos La Autoridad De Dios Yo Sé Que Hay Legiones De Ángeles Que Que Cuidan Este Ministerio En este Momento Yo Siento Que hay Ángeles Poderosos Príncipes Celestiales Que están Alrededor Ahorita Estoy En mi Casa En Una Tradición Vivo Pero Hay Legiones De Ángeles Yo puedo Ver Los Héroes De Luz Que Están Afuera De Mi Casa Yo puedo Sentir Las Alas De Esos Ángeles Como hemos estado En un Culto De Adoración De Alabanza Ahorita Hay Serapines Que Me Estaba Adorando Que Me Estaba Alabando El Señor Entonces Yo quiero Terminar Entre Todas Las Cosas Que He Dicho Estuve Orando Decidiendo Una Palabra Para Karina Hay Una Un Propósito Para Ti Sierva Hija De Dios No Sé Cuántos Daños Tengas Pero Dios Te Hace Un Llamado Dios Te Hace Un Llamado Es Un Tiempo Peligroso Es Un Tiempo Final Dios Me Llamó Desde Muy Joven Tenía 20 Años Y No Es Que Antes Yo No Le Conocía Al Señor Simplemente El Señor Se Había Revelado Desde El Vientre De Mi Madre Dios Me Llamó Arraba Santa Arraba Kiyamaya Dios Me Simplemente Que Yo Estuve En Otra Religión Hace Los 20 Años Pero A los 20 Años El Señor Me Reveló Y No Es Que A los 20 Años Dios Me Comenzó A Enseñar La Palabra La Escritura Fue Mi Pan Mi Aprendizaje Desde Muy Niño A pesar De Que Estuve En Una Delición Falsa Tuve Maestros Religiosos Pero La Palabra Del Señor Siempre Fue Mi Corazón Cuando Yo Tuve 20 Años Comencé A Leer La Biblia Esa Palabra Era Tan Era Como Miel A Mi Corazón Que Apenas Comencé A Leer La Palabra Del Señor Yo No Pude Detenerme Ahora Mismo La Presencia De Dios Deten Mi Corazón Muchas A Pasar Eso Estoy Con Micrófono Estoy En Al Atar Y Bueno Muchas Vez La Gente No Entiende No A 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 el profeta del 666, es porque el llamado de Dios es específico a una persona, desde muy niño yo tenía visiones, sueños, muchas veces me levantaba pensando que eran pesadillas, asustados, pero ahora que estoy en el ministerio y podemos leer el libro de Apocalipsis, puedo entender que el Señor me dio entendimiento desde muy niño, desde muy joven y cuando el Señor me llamó a los 20 años, y al leer Apocalipsis es como que algo se me venía esos sueños de mi niñez y es como que al ayer yo decía, pero esto yo lo recibí, yo lo vi, yo lo viví, esto fue mi experiencia desde que crecí, desde que era niño, el Señor se reveló desde muy pequeñas edades, por eso ahora es como que Apocalipsis es un libro abierto para mí, muchas veces yo traté de entrar a un seminario, seguir un ministerio, de ser pastor, en ese tiempo no entendía cuál era mi ministerio, y muchas veces ya estando ya con el ingreso al seminario, muchas veces el Señor me sacó de ahí, yo no sé cuál era el populito del Señor, nunca pude ser pastor, abrí congregaciones, al principio vinieron almas, vinieron gente, pero yo no sé, al mes estaba ya vacío ese local, no tenía para pagar el arriendo, y bueno, ahora entiendo de que yo no fui llamado a ser pastor, mi palabra es fuerte, mi palabra es duro, tengo una palabra profética, muchas veces hablo con dureza, pero es porque realmente es el ministerio profético que se llama, no que yo ofenda a la gente, o que me trate a la gente, o que no tenga palabras de amor, la profecía es dura, sí, pero el profeta es amable, tiene el amor de Dios, ahora mismo mire, la paciencia, para poder en esta transmisión en vivo, poder llegar a mucha gente, mucha gente se ha preguntado, quién es el profeta cristiano, qué es esta página, y les doy gracias a toda la gente que ha podido apoyar esta página, ahora mismo veía las estadísticas, casi son 900, no sé, no sé qué estadística sea, pero o sea que se ha llegado a 900 personas con las publicaciones, hay casi como 300, 300 reproducciones de video, y es realmente, uno puede entender que esto no es obra humana, es la... la... es la... la obra del Señor Gracias por la paciencia, amigos, hermanos, creo que el Señor Dios quien me llamó este ministerio precioso, está mostrando la parte humana del profeta, ustedes van a compartir conmigo en esta página, muchos estudios, mayormente de Apocalipsis, de los libros proféticos, ya mal ahorita vamos a estar ministrando con el profeta Joel, es uno de los profetas mis favoritos, Dios, porque yo soy el profeta de gracia, el profeta que tiene un mensaje específico del Señor, y cuál es ese mensaje, que Dios estará derramando de su Espíritu Santo sobre todo acá, eso dice mi... 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 mi consiervo... el profeta Joel, cuando yo leo los profetas en el Antiguo Testamento, no pienso que son gente que vivió hace tus menores, posiblemente ellos están ahorita en el Reino de los Cielos, y son testigos de todo lo que la Iglesia hace, del ministerio, de los ministros, de este tiempo, y yo pienso que ellos están gozándose, de que nos estamos desforzando, de que estamos llevando la palabra a miles de gente. Gracias por esos mil cien y más seguidores de esta página que han dado un like, se han suscrito a esta página. Yo comencé con muy pocos, y no ha sido mi... mi meta, eh... llegar a un número tan fabuloso como ahora, eh... yo veo en las estadísticas de este ministerio. Yo sé que este ministerio va a crecer mucho. Uno de los... de las torresías que el Señor me ha hablado es que iba a ser un... un... un profeta para las naciones. Y bueno, ya cuando cumplí un poquito más de años, realmente yo me olvidé de lo que yo oraba. Y bueno, ahora ya ha pasado unas cuantas décadas, ya no tengo veinte años, tengo un poquito más. Siempre le pregunto al Señor si esa promesa de ir a las naciones se cumplió. Y cuando yo veo como la página, no solo aquí en Facebook, sino en YouTube, tengo tres canales de YouTube, ojalá puedan acceder. Y bueno, hay tanta gente que me escribe de todo el mundo, mexicanos, de Honduras, recientemente un varón que me parece que está en Sudáfrica. Entonces, la palabra del Señor dice que... que la palabra no está presa. Nosotros somos limitados. Posiblemente mi economía no me da para coger aviones e irme a muchos lugares. Yo sé que en los próximos años va a venir invitaciones porque me estoy dando a conocer y bueno, creo que faltará mi agenda para poder llegar a muchos lugares. Dios me ha estado hablando, me ha estado dirigiendo. Hay mucha necesidad. Quiero decirles que mi mayor don no es los dones de sanidad. Aunque yo puedo leer muchas veces cuando oro y intercedo por la gente, hay milagros fabulosos. Pero mi mayor llamado es el Ministerio de la Liberación. Ese es mi mayor llamado. Tengo autoridad sobre los poderes del mal. Y el Ministerio, como ya había dicho, es muy respaldado por el Señor. El enemigo me quisiera tocar. El infierno quisiera levantarse contra mí. Pero muchas veces cuando el enemigo quiere venir en contra, yo siento que el Señor me respalda, como yo les digo, con la presencia angelical. Muchas veces pido millones de ángeles, legiones de ángeles, porque el ministerio profético es muy fuerte. Nosotros como vemos el infierno, rependemos muchas veces al enemigo. Nos metemos contra príncipes poderes de las tinieblas que son muy fuertes. Que si no fuera por la presencia del Señor, por el respaldo, la brujería es real. Los brujos son reales. Los sacrificios del enemigo son reales. Gente que son siervos, que oran, ayunan, sacrifican. Incluso bebés, niños, personas son sacrificadas. ¿Para qué? Para irse contra la iglesia, contra los siervos de Dios. Entonces, creo que la palabra que tú pedías, Karina, es la palabra que yo te estoy dando. Como yo te digo, no sé cuántos años tú tengas. Pero el Señor nos pide nuestra vida. Este traje nada, desde cuando era muy joven, no ha sido fácil. Estuve en una iglesia, 12 años, predicando, llevando la profecía de Dios. Ahora el pastor es un galino. Esa iglesia, que era una iglesia cristiana, ahora se llama una iglesia de cristianismo. Han blasfemado, han negado a Jesucristo. Ahora ellos invocan a un yeshúa. El Jehová que nosotros conocíamos, el diabet. Ahora ellos invocan a un Yahweh. Pero muchas veces ellos blasfeman del Espíritu Santo. Blasfeman del Señor Jesucristo. Blasfeman del Jehová Dios. Entonces yo no sé hasta qué punto esto del mesianismo, de esas religiones judías. No sé hasta qué punto sean verdad. Yo sé que es una apostasía. Son gente que salieron del cristianismo. Que no perseveraron en el Evangelio. Entonces miren, yo he pasado divisiones de iglesias. Porque por el amor a la verdad. He sufrido ataques físicos, verbales, psicológicos, espirituales. Muchas veces el enemigo ha tentado contra mi vida. Ha venido contra mi integridad, contra mi familia, mi casa. Muchas veces he estado con el carro estacionado y han venido carros en mi contra. Pero el ángel del Señor ha estado ahí para guardar mi alma. Bueno, faltaría creo la noche para hablar del testimonio, ¿no? Una vez estuve bajando aquí en mi ciudad. Yo vivo acá en Ecuador. Vivo en una ciudad en Ambato. Y coincide que la nación está en la mitad del mundo y Ambato está en la mitad de Ecuador. Por eso no es nada raro que este ministerio salga a todo el mundo entero. Y pienso que el turno del aviomiento nos toca a nuestra nación. Desde muchos años el aviomiento vino de Estados Unidos, vino a Guatemala. Visitó otras naciones de Sudamérica. Pero no recuerdo yo que haya habido un aviomiento tan firme como esperamos que venga a nuestra nación. Entonces yo pienso que desde aquí va a comenzar el derramamiento que el Señor ha prometido para este tiempo. La gloria del Señor va a comenzar desde este lugar. Entonces yo te animo, Karina. También estoy viendo que está yo, Karina. No sé si sigue conectada. Bueno, estoy viendo unos mensajes ahí. La palabra del Señor es que Dios nos pide nuestra vida. Dios te pide la vida, Karina. Hay gente, hay poca gente que quiere servir al Señor. Como usted ve, hay gente que se dicen ser pastores, se dicen ser profetas, apóstoles. Pero usted ve que lo único que predican es de los diezmos, del dinero, de hacer pactos económicos y todo eso. Yo digo no de este ministerio, yo digo de una profesión. Yo soy maestro, soy docente. Ahora mismo estamos en este tiempo de pandemia, estamos en teletrabajo. Y bueno, yo recibo un sueldo de mi gobierno. Pero realmente mi llamado, mi servicio es a un ministerio partético. Yo lo doy de gratis. Yo no cobro por mi servicio cuando la gente me pide orar. Yo lo hago de gratis. Yo no estoy pidiendo donaciones. Ustedes ven en la página. Yo no tengo ninguna situación que hable de la economía. No estoy pidiendo donaciones. No pido diezmos, no pido ofrendas. Y pienso que por eso el Señor me ha bendecido tanto. Yo tengo lo suficiente. Tengo bienes materiales. No tengo como quisiera tener. Pero Dios me suple lo necesario para Dios. Y pienso que el mayor regalo, el mayor tesoro, la mayor riqueza que yo tengo y esa presencia, como ustedes han visto, es una presencia que quiebra. Quien quisiera tener lo que los profetas tienen, la unción, el llamado, la autoridad, los dones. Pero Karina, yo quiero decirte que tienes que pagar un precio. Si quieres, cedile al Señor, tienes que pagar un precio. Esa es la palabra que el Señor, es un tiempo peligroso, es un tiempo último. Como muchas veces ustedes han leído aquí en la página, viene persecución a la iglesia. Hay muchos lugares. Miren, hay iglesias que han sido incendiadas. En, no sé, hay un país, creo que es Etiopía, no sé, donde miles de creyentes han sido asesinados, han sido incinerados, golpeados. Si usted ve Corea, Rusia, incluso Estados Unidos, un niño dominado por los mazones illuminati, que a cada rato asesinan gente, persiguen gente. Michael Jackson fue asesinado por los illuminati. John F. Kennedy también asesinado por Vaticano. Sí. Y los profetas de Dios que nos vamos contra las obras de las tinieblas, sabemos que nuestras vidas tienen un precio. Muchas veces yo oro reprendiendo brujerías, trabajos que han hecho en mi conta, que Dios me da palabras de revelación, autoridad, para irme contra eso, para devolver esas maldiciones contra ellos. Mi primera oración en el día es que Dios me cubra, que Dios me bendiga, que Dios me dé revelación para ese Dios, pero que también devuelva todo el mal que la gente trae sobre mí. Que los siervos de las tinieblas que oran, ministran en mi conta, sean esas maldiciones vueltas sobre la cabeza de Dios. Pero eso solamente se lo hace con autoridad de Dios. Entonces, Karina, hay una palabra, hay un llamado de parte del Señor, pero tienes que pagar el precio. Bueno, estoy controlando aquí el tiempo de Facebook Live. Ya está un poquito, ya ha pasado el tiempo, simplemente quiero terminar ya este tiempo de palabra, de mensaje querido. Yo sé que ha sido un tiempo bueno, porque hay muchas gentes que están conociendo la parte humana del profeta, me están viendo, bueno, hasta físicamente. Y ustedes ven, somos personas que sentimos la presencia de Dios, nuestros ojos derraman lágrimas, sentimos la presencia de Dios cuando derramos, nuestro corazón se quebranta. Pero quiero decirle que somos personas amantes, que si damos nuestro tiempo, nuestra vida, es porque el amor del Señor nos impulsa a eso. Simplemente quiero terminar dando gracias a todos y cada uno de los suscriptores, no solo los que siguen la página, sino también los que de alguna manera reproducen, ven las publicaciones, quiero darles gracias. Yo creo que el que honra a un profeta, a la obra de un profeta también, como dice la palabra, será recompensado. Pienso que cuando estemos en el reino de los cielos, cuando el Señor nos entregue nuestras coronas, con nuestras piedras preciosas, pienso que no habrá diferencia con aquellos que respaldaron nuestros ministerios, que apoyaron, puede ser lo mínimo con un like. yo que sé, leyendo una publicación, tal vez orando por este ministerio. Entonces, toda obra que nosotros hagamos y que ustedes hagan, yo quiero decirles de parte de mi Señor, que será recompensado en grande. Gracias por los suscriptores, gracias por los que siguen esta página. Vamos a seguir adelante. Vienen sorpresas para esta página. Si ustedes quieren adelantos de este ministerio, entren a YouTube. está una página que se llama 777-YABEL. Bueno, no recuerdo bien cuál es el enlace, pero muchas veces están subidos ahí en la página, están los enlaces de este ministerio en la plataforma de YouTube. Ahí hay predicaciones de cuando era muy joven. Bueno, son audios porque en realidad en ese tiempo no había tanta tecnología como ahora, estas plataformas preciosas que el Señor ha dado. Y bueno, tampoco muy joven, como les digo, comencé desde los 20 años en el ministerio, no tenía muchos recursos. Y bueno, la forma como grababa era con esos reproductores de DH, esos filmadores de DH. Entonces eran unas grabaciones un poco de mala calidad, eran analógicas. No es como ahora la tecnología de alta definición o las cámaras digitales que hoy en día hay. De todas maneras, pienso que esa palabra que está ahí grabada, esos mensajes, esas predicaciones, pienso que no pasan de moda, no son los daños lo que pasa. Fueron develaciones o fueron progresías que el Señor me dio desde muy joven. Últimamente, con decirles de que no ha habido tantas predicaciones nuevas, cuando el Señor me comienza ya a mover, a lo mejor habrá predicaciones proféticas, habrá estudios de apocalipsis en vivo. Pero pienso que como profeta, esa palabra que hace años el Señor nos dio, fue una revelación para este tema. Yo tengo una predicación que yo hablaba, que las iglesias se celebrarían. Instaba a los hermanos a que se congreguen, porque yo les decía, ustedes vendrán y habrá de parte del gobierno una orden de que las iglesias no se hagan. Mire cómo está ahorita, las iglesias que se han atrevido a abrir han recibido persecución de los gobiernos, han sido multados, muchos factores apresados, perseguidos. Entonces, mire, es una palabra que el Señor a su tiempo nos previno, nos dijo. Ahora la palabra del Señor que nos dice, es que el Señor en unos pocos meses ya, va a abrir las iglesias, pero ya no se abrirán de la misma manera, porque será una iglesia renovada. Habrá un despertar de la iglesia, la gloria postrera que se habla en el libro de Joel, será real, va a haber milagros de resurrección, gente muerta se orará en la iglesia, se resucitarán, habrá liberaciones, gente que está en la droga, en la prostitución, en la esquizofrenia, cosas que ahora mismo la iglesia no tiene poder para sanar esas cosas. Muchas veces yo veo galarenos en las calles, galarenos modernos, gente que está con lecciones, y en mi mente yo oro para que el Señor le liberte. El Señor muchas veces habla en mi corazón y dice, viene la unción, viene la unción, para que ustedes hablen por esa gente. Oren por esa gente. Ustedes van a ver liberación, liberación, liberación. Gente, gente incluso metida en la broquería, en el satanismo, van a ser liberados, gente en el homosexualismo, en el lesbianismo, en tantas maldades que esclaviza a la gente. Cadenas, cárceles, que el enemigo ha puesto a la gente. Yo voy a terminar ya orando, estamos ya pasados un poquito del tiempo, pero no se olvide que vamos a terminar ministrando el profeta joven. Yo no sé si usted está ahí, en este peido live, pero permite que pongas las manos ahí, en la pantalla. Yo también voy a poner las, mis manos en la pantalla. Quisiera tener un poquito de aceite. De aceite. Está a mis manos un recipiente, un recipiente de agua. Y, bueno, voy a ungir mis manos, porque el Señor va a responder esta palabra que se ha hablado en esta noche. Una vez estuve en un aula de clases, y, bueno, dejando mis clases, y corriendo el riesgo, bueno, de que me hagan problema, comencé a hablar a un grupo de jóvenes, y, bueno, les hablaba del Espíritu Santo. Les hablaba del respaldo que hay en el aceite, en el aceite del ungimiento. En este caso, simplemente yo voy a usar agua. Y, en ese tiempo, con los jóvenes, el momento que yo oraba, perdón, hablaba, predicaba el Espíritu Santo, muchas veces, los jóvenes comenzaban a manifestarse espíritus que yo tenía. Y, en ese tiempo, como estaban en algún lugar, en un colegio, bueno, no había, en realidad, aceite a la mano, y me acuerdo que, que pedía a un estudiante que me cajera un poquito de agua. Y, bueno, con el agua, unimos de los jóvenes, los estudiantes, y muchos recibieron la liberación de Dios, y recibieron el bautismo del Espíritu Santo, la presencia de Dios cayó en ese lugar. Imagínense, un lugar, que no era una iglesia, era un aula, un colegio, yo no estaba de trincador, ni de profeta ahí, simplemente era un profesor, que bueno, estuve dando clases, pero, que la palabra del Señor vino a mi boca, y comencé a hablar a esos jóvenes, gloria a Dios. Entonces, ponga la mano aquí, en la pantalla, y yo voy a orar por usted. Padre Santo, en el nombre de Jesús, como profeta tuyo, Señor, en el nombre de Jesucristo, oro por toda necesidad, en esta noche, Señor amado, Dios mío, toda necesidad de sanidad, Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te pido, que tú obres, Señor amado, toda enfermedad de leucemia, de cáncer, sida, ahora, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, salga ahora, de los cuerpos, ahora, toda necesidad de liberación, opresión, trabajo de brujería, Señor amado, todo espíritu de esquizofrenia, enfermedad de leucemia, Señor amado, oh Dios, hernias, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Señor, comience tú a topar, a llenar, Señor, con esa unción de sanidad, Padre, de esa unción de liberación, Señor amado, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Señor, comienza a sanar, Señor, todo tericio, Padre, en los ojos, Señor amado, oh Dios, toda, toda posesión, toda enfermedad, ahí, en el cerebro, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, en el nombre de Jesús, de Nazaret, oh Padre, te pido, que tú comiences a sanar, que tú comiences a liberar, Dios, en el nombre del Señor, Jesucristo, oh Dios, comienza a hacerlo, Padre, toda ansiedad, que ha traído esta pandemia, Padre, este encierro, Dios mío, oh toda depresión, Padre Santo, espíritu de suicidio, Padre, espíritu de ansiedad, Dios mío, en el nombre de Jesús, de Nazaret, todo ataque del enemigo, Padre, de locura, de locura, de locura, toda necesidad, de la gente, Padre, que pone ahí en los correos, Señor amado, hogares que se han dividido, se han divorciado, Padre, hijos, Dios mío, que tienen necesidad, gente, que está ahora mismo en las cárceles, Padre, abre esas cárceles, trae libertad, Señor, pero mayormente trae libertad espiritual, Padre, gracias por cada amigo, en esta hora que está orando, está creyendo, que está siendo sanado, que está siendo libertado, Padre, aquellos amigos, Señor, aquellos hermanos, Padre amado, que tengan necesidad, Señor, de, de, de una profesión de fe, de, de confesar la salvación, en, en, en el Señor Jesucristo, Señor, yo te pido, Padre, que tú salves esas almas, que tú inscribas, oh Dios mío, en el libro de la vida, esos nombres, Señor, Padre Santo, ahora te pido, Señor, como que fuera mi mano, ahí la mano de tus ángeles, ahí, visita, Señor Jesús, hemos, leído, hemos sido patícites, de testimonios hermosos, de gente que se conecta a esta página, que tú les has visitado, Señor, han visto, tu presencia, tu manto blanco, Señor, visitándoles, Padre, incluso han oído tu voz, Señor, gracias, Señor, yo sé que en este momento, tú estás ahí, en esos lugares, Padre, visitando a esa gente, Padre, oh Dios, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo consuelo, Padre, amado, te doy gracias, Señor, te bendigo, te glorifico, Señor, queremos terminar, este, esta transmisión, que le hemos hecho, por, por los cien, puntos al aire, transmisiones del vivo, de nuestro, hermano, Juan Carlos de Alvarado, nos hemos extendido, un poquito, pero pienso que vale, valió la pena, poder testificar, de, de tu nombre, Señor, testificar, de este ministerio profético, de esta página, Señor, y ahora, quiero invitar, a, a los hermanos, por unos cinco minutitos más, vamos a ministrar, a adorar al Señor, yo quiero invitarle, a ministrar, con, la promesa, del profeta, de derramar su gloria, en este tiempo, permite que, la gloria del Señor, comience a tocar su vida, la gloria del Señor, es fuego, es quebrantamiento, va a haber manifestaciones, de dones de lenguas, dones de profecía, dones de seguiría, palabras de sanidad, dones de sanidad, liberación, y yo te invito, te invito, a que te unes, en esta ministra, gracias de manos, por el tiempo, amigos, esta transmisión, quedará en la página, esperemos que, que se esté grabando, de todas maneras, las personas, que pueden estar aquí, en vivo, puedan recibir, la bendición, de Señor, me esperan un minutito, voy a ver, la pista, pero, mientras tanto, manténgase en oración, manténgase, en la presencia de Dios, abran su corazón, que ustedes, van a comenzar, a experimentar, lo que el Señor, ha prometido, para este tiempo, el despertar, de su espíritu, el derramar, de su gloria, gracias Señor, amén, Gracias. 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 Amén. Amén. Gloria a Dios. En el libro del profeta Joel, el capítulo 2, versículo 28, dice que en aquellos tiempos yo le agrandaré mi espíritu sobre toda carne. Dice la palabra del Señor que los jóvenes van a profetizar sobre los siervos y las siervas. Te agrandaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Dice que los ancianos van a soñar sueños. Y dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Para el tiempo del despertar del Espíritu de Dios en su iglesia del avionamiento coltero, de la gloria coltera, habla de que el sol se convertirá en tiniebl y la luna en sata. Las personas que han podido ver la publicación sobre la luna de sangre y el sol que se convierte en silicio, ustedes van a ver desde que, desde 2015 comenzaron a ver esas manifestaciones. La luna se convirtió en sangre y ha habido muchos eclipses de sol donde literalmente el sol se convirtió en silicio. Esto no es de hace 100 años, no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando de apenas 5 años. Entonces 5 años de que lo que está escrito en el libro de Jesucristo de Pacoel se ha cumplido. Estamos viendo la luna de sangre, estamos viendo el sol convertido en silicio. Dice que habrá salvación en el remanente al cual el Señor ha llamado. ¿Por qué un remanente? Porque usted sabe de que hay una apostesía abierta, pastores, ministros del Señor se han apartado del cristianismo, han caído unas sectas en el comunismo, tienen lazos con el Papa Católico con el Vaticano. Pero en este remanente, en este remanente fiel, de que se ha mantenido firme a pesar de las persecuciones, a pesar de los asesinatos, de todo lo malo que ha venido a la Iglesia. Ahí en ese remanente va a haber salvación. Entonces yo te invito en esta hora, en esta noche, a que tú comiences a experimentar ese que se derramar. Levanta tu mano. Ya. Adora conmigo, amigo y hermano. El Señor. El Señor. Se derramar tu corazón. El Señor. El Señor. El Señor. El Señor. El Señor. El Señor. Oh, estás aquí, Espíritu Santo, oh, díganlo conmigo, oh, estás aquí. Alguien que lo crea, levante sus manos, levante sus manos, los mejores días están por venir. Alguien lo cree, todo lo que te prometió vendrá, su gloria postre será mucho mayor que la primera, solo por su gracia y por su amor. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré, joven es el viento del amor de Dios, profetizando y nuestros ansias no vuelven a sonar. Estás aquí, me transforma, tu gloria me ama, oh, espíritu de Dios, oh, estás aquí. Sí, 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 sí. Los mejores días están por venir, son los que Joel profetizó. Sobre toda carne me derramaré, joven es el viento del amor de Dios, profetizando y nuestros ansias no vuelven a sonar. Sobre toda carne me derramaré, joven es el viento del amor de Dios, profetizando y nuestros ansias no vuelven a sonar. Oh, 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 oh Aleluya Entraba tu ruedas Señor Sobre las naciones Padre Desde este lugar Dios Desde mi nación Desde mi vida Padre Desde mi vida en medio Desde mi vida en la paz Desde su pueblo Desde mi transmisión Padre Estás aquí Espírito Santo Te adoro Estás aquí Estás aquí Es su presencia La que te transforma Estás en mí Estás en medio de mí Estás aquí Espíritu Santo Estás aquí Espíritu Santo Cierra tus ojos Levanta tus manos Algo está pasando En este lugar Estás aquí En medio de ellos En medio de aquellos Que tienen un corazón Dispuesto a ofrecer Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Como dice Como dice El candón de lengua Señor Derrama los dones Señor De tu Espíritu Padre Levanta tu mano Gloria a Dios Seguimos ahí En la transmisión Y seguimos en la promesa Del abandonamiento De la gloria De la gloria Del Señor Estás aquí Espíritu Santo Estás aquí Estás aquí Estás aquí Alguien que lo cree Levanta sus manos Levanta sus manos Aleluya Los mejores días Estás aquí Alguien lo cree Karina El Señor te dice Todo lo que Él te prometió Vendrá Su gloria postera Será mucho mayor Que la primera Solo por su gracia Y por su amor Estos son los días Que profetizó Joel Sobre toda carne Me derramaré El templo El amor Del amor De Dios Profetizó Elöd Inés Nuestros Anciertos Vuelve A soñar Ahora Subố Estás aquí ¿Por qué? Tú estás aquí Tu gloria Me transforma Tu gloria, mi amado, Espíritu de Dios, estás aquí, estás aquí. Sí, Señor, sí, Señor. Los mejores días están por venir, yo lo profetizo. Son los que fue el profetizo. Sobre todo acá en el mar. Jóvenes heridos del amor de Dios, profetizo en el ojo, y nuestros ancianos del pecado sonar. Oh, 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 estás aquí, estás aquí, es de tu lugar, es de tu ambiente, Señor. Oh, 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 estás aquí, amado, Espíritu Santo. Oh, 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 estás aquí. Oh, 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 estás aquí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Tú no prometiste Oh, 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 hazme acuerdo, dice tu palabra Estás aquí Es tu presencia la que te transforma Tengo acuerdo, Señor Tu iglesia te necesito, Padre Estás aquí Tu iglesia del tiempo, del fin Algo está pasando en este lugar Oh, 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 mira como el diablo está encerrado, Padre Sácanos, Señor, al desierto, Padre En medio de aquellos que tienen un corazón dispuesto Queremos subir al mundo de Dios Oh, 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 esta esencia la adoración, Padre Oh, 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 oh Estás aquí, la última vez, créelo. Estás aquí, estás de mi Señor, y tu Espíritu habla por mi Señor, profetizando a las naciones, Señor, conforme a tu promesa, dando prodigios señales, Señor, yo profetizo, Señor, yo profetizo, Padre, grandes milagros, sanidades, liberaciones, Padre. Levanta tu mano. Aleluya. Sí, Señor, amén. Aleluya. Estamos ya terminando esta transmisión, hermanos. Amigos, yo quiero que usted vaya sintiendo lo que viene ya. Esto es lo que viene, el despertar del Espíritu de Dios, el derramiento de su gloria. El Señor comienza por esta página, en esta ciudad, en esta nación, por este profeta, en esta noche, está delante de la presencia del Señor, amén. Espíritu Santo, levanta tu mano. Amén. 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 vamos terminando ya oh Dios esta transmisión te pido que tú nos bendigas bendiga a la gente que está ahorita mismo oh Dios y las personas que van a ver esta transmisión aleluya gracias Señor amén oh estás aquí Espíritu Espíritu Santo oh díganlo conmigo oh estás aquí alguien que lo cree levanta sus manos levanta sus manos los mejores días están por venir ¿alguien lo cree? todo lo que él te prometió es verdad su gloria postera será mucho mayor que la primera solo por su gracia y por su amor canta conmigo estos son los días que el profetizó sobre toda carne me derramaré jóvenes sedientos del amor de Dios profetizando y nosotras 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 levanta tus manos oh 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 estás aquí estás aquí tu gloria me transforma tu gloria mi amado oh oh Espíritu de Dios oh oh estás aquí si señor si señor si señor jóvenes saliendo del amor de Dios profetizando y nuestros ancianos donde nos enseñan oh 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 estás aquí estás aquí este es tu lugar este es tu ambiente si señor oh 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 estás aquí Espíritu Santo Espíritu Santo oh 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 estás aquí estás aquí una vez paz aleluya oh 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 estás aquí Espíritu de amor de amor Espíritu Santo amado Espíritu Santo de Dios la promesa del Señor la gloria pues de amor si señor mayor que la primera si señor no andro en la vida en medio en medio de la ser amada de su pueblo que tu gloria viene Señor sobre todo lugar sobre tu acabe oh 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 estás aquí Espíritu llamo 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 Señor oh 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 estás aquí aleluya oh 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 estás aquí es la presencia la que te transforma aleluya oh 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 estás aquí gracias por este tiempo Señor oh 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 estás aquí en medio de ellos en medio de ellos en medio de ningún corazón tu sola adorame dice el Señor espera yo te lo haré oh estás aquí oh oh pronto dice el Señor oh oh cumpliré mi promesa dice el Señor aleluya oh estás aquí en medio de ellos estás aquí ustedes verán cosas que ojo no ha visto dice el Señor ni oídos oh han oído oh estás aquí una anuncia dice el Señor viene mi hermana dice el Señor oh oh ustedes verán mi iglesia que se levanta oh yo hago las puertas de mi iglesia dice el Señor para que mi gloria entre oh 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 ya no serán palabras de hombre habrá profecía de Jehová milagros maravillosos sanidad es nunca vista dice el Señor gracias por lo que tú anunciaste que vendría y en aquellos días en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne covencidas ancianos dice levanta tu mano yo les llamo a un ministerio profético de los últimos tiempos dice el Señor esta página dice el Señor profeta cristiano es un semillero yo te he puesto como maestro dice de mis siervos yo te voy a levantar dice el Señor tengo pastores pastoras evangelistas profetas dice el Señor apóstoles que levantarán iglesias mi espíritu lo hará dice el Señor oh 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 estás aquí espíritu santo espíritu santo oh oh diario domingo oh 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 estás aquí los mejores días están por venir ¿alguien lo cree? todo lo que él te prometió vendrá su gloria postera su gloria postera será mucho mayor que la primera solo por su gracia y por su amor estos son los días que profetizó sobre toda carne me derramaré joven joven es el viento del amor de Dios profetizando y nuestros ancianos nos vuelven a soñar oh 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 estás aquí estás aquí tu gloria me transforma tu gloria mi amado oh oh espíritu de Dios estás aquí oh oh estás aquí estás aquí sí señor sí señor sí señor sí señor los mejores días están por venir y son los que Joel profetizó sobre toda carne me derramaré joven joven es el viento del amor de Dios profetizando y nuestros ancianos vuelven a soñar oh 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 estás aquí estás aquí este es tu lugar este es tu lugar este es tu lugar oh oh estás aquí espíritu santo estás aquí oh 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 estás aquí estás aquí espíritu santo o oh 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 Salud, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Sus amadadas. Sí, Señor. Aleluya. Alguien levanta sus manos y ataca. Oh, sí, Señor. Salamos, Señor. En la vida en medio. En la vida en medio. Aleluya. En medio de las alabanzas. Jesús, Señor. Salací para adorarte, Señor. Oh, no hay otro grupo, Señor, Madre. Oh, oh, oh. Que llaman, Señor, tu gloria. Salací para adorarte, Señor. En tu gloria. Oh, tu gloria de gloria, Señor. Oh, oh, oh. En tu gloria de adoración. Oh, oh. Estás aquí. Oh, oh, oh. Oh, sí, Señor. Oh, oh, oh. Levanta tus manos. Aleluya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Estás aquí. Estamos saliendo ya de esta transmisión, Padre. Es su presencia la que te transforma. Pero no salimos de tu presencia, Padre. Oh, oh, oh. Seguimos, Señor. Oh, 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 oh. Envueltos en tu gloria, Señor. Estás aquí. Oh, 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 oh. Sí, Señor, también. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Estás aquí. En medio de aquellos, en medio de aquellos que tienen un corazón dispuesto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Estás aquí. Sí, Señor, también. Oh, 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 oh. Aleluya. Sí, Señor. Oh, 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 oh. Estás, estás, estás aquí. Aleluya. Estás en medio de aquellos que tienen un corazón dispuesto. Estamos envueltos en tu gloria, Señor. Oh, 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 oh. Sintiendo el impacto de tu poder, Señor. Estás aquí. Aleluya. La última vez. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en estos días. Gracias, gracias por lo que tú anunciaste que vendría. Y en aquellos días, en los posteriores días, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Levanta tu mano. Quiero darles las gracias a los hermanos y amigos que se han conectado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya Santa Raba Espíritu Santo de Dios Habla este pueblo en nueva lengua Señor En lengua de tartamudos Habla este pueblo Señor Aleluya Estás aquí Espíritu Santo Estás aquí Digo al Señor Levante su mano Levante su mano Los mejores días están por venir ¿Alguien lo cree? Todo lo que el pueblo me dio cuenta Su gloria postera será mucho mayor Que la primera Solo por su gracia y por su amor Estos son los días que profetizó Sobre toda carne me derramaré Jóvenes seguintos del amor de Dios Profetizando Y mi esposa se anota vuelve a soñar Estás aquí Estás aquí Tu gloria Venga a su forma Tu gloria Amado Espíritu de Dios Estás aquí Estás aquí Estás aquí Empieza lo conmigo Sí, Señor Profetiza Sí, Señor Espíritu de los cuatro vientos Los mejores días están por venir Y son los que Joel profetizó Sobre toda carne Sobre toda carne me derramaré Jóvenes seguintos del amor de Dios Profetizando Y nuestros ancianos vuelven a soñar Estás aquí Estás aquí Este es tu lugar Este es tu lugar Este es tu ambiente, Señor Estás aquí Espíritu de los cuatro vientos Y sopla Sobre toda carne Sobre cielos de hicieras La prodigio de señales Una vez más De esa pasión Aleluya Antes que venga tu día Grande y espantoso Y perdido Señor Aleluya Oh, Dios Tiempo maravilloso, Señor Tiempo maravilloso, Señor De tu presencia Aleluya Aleluya Sin que tu corazón Con que, Señor Sin que tú De a tu edición Para el medio Aleluya Estás aquí Estás aquí Gracias, Señor Gracias por este tiempo Estás aquí Gracias, Señor Algo está pasando En este lugar Oh, oh Estás aquí En medio de aquellos En medio de aquellos Que tienen un corazón Dispuesto Oh, oh Oh, oh Estás aquí Sigue bendiciendo Sigue bendiciendo Padre Sigue bendiciendo Este ministerio Padre De tiempo Estás aquí En ti Estás en medio de ti Sigue bendiciendo Profeta Cristiano Padre La página De profeta Que está Cristiano Señor En cada sustentor En cada seguidor En cada seguidor En cada seguidor Padre En todas sus familias Padre La rama de esta ciudad De esta nación Padre De gloria A toda la nación Del mundo Padre Hazlo, Dios Hazlo, Señor Oh, rama Sí, Señor Te adoro, Padre Estás aquí En medio de nosotros Espíritu Santo Sí, Señor Por lo que estás haciendo En lengua celestial Te alabaré Gracias por lo que Tú anunciaste Que vendría Aleluya Cada palabra Y en aquellos días En los dos días Yo derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Sí, Señor Amén Levanta tu mano Aleluya Que difícil salir De tu presencia, Señor Viviremos por la eternidad En tu presencia, Padre Hay algo Que empieza a ser De tu presencia, Señor Necesitamos de ti, Dios Necesitamos de tu fortaleza, Padre Hazlo, Señor Fieles hasta la muerte Tu madre, Dios Que sufren la persecución Que viene, Padre Que le digan A nuestros enemigos A nuestros perros Y a los que nos asesinan 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 Estás aquí Danos, Señor Alguien que lo quiera Levanta sus manos Levanta sus manos Levanta sus manos, venga Y a los que nos asesinan Por venir ¿Alguien lo quiera? Levanta tu mano Aleluya A los fieles, Padre A los fieles, Señor Ten tu amas Ten tu legado, Señor Yo no pedí que tú me llamaras Tú me dijiste Rey, prometiza Tú me llamaste, Señor En medio del campo, Padre En medio de los que te han ganado, Señor Oh, 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 oh Estás aquí Me dijiste Por venir Espíritu Santo Hijo de hombre Oh, oh, oh Habla de mi muerte Se me da la vida Oh, oh, oh Todo mi palabra Estás aquí Será dulce A los que nos asesinan Levanta sus manos Levanta sus manos, venga Los mejores días Están por venir ¿Alguien lo cree? Todo lo que te prometió Vendrá Su gloria postera Será mucho mayor Que la primera Solo por su gracia Y por su amor Estos son los días Que profetizó Sobre toda carne Me derramaré Jóvenes Heriendo El amor de Dios Profetizando Y nuestros ancianos Vendrá Me cansó ya Levanta tus manos Mi palabra será dulce A tu boca Me transforma Y aunque amarga tu vientre Espíritu Santo Espíritu Santo Mi palabra Mi palabra Mi palabra Te ha sido aprenta Dice Hijo amado Si Señor Pero hay un gran arbol Dice el Señor Los mejores días Están por venir Y son los que Joel profetizó Sobre toda carne Me derramaré Jóvenes El viento De la alma Dios Profetizando Y nuestros ancianos De la alma De la alma Dice el Señor Pelea Pelea Dice el Señor Pelea Sierro Dice el Señor Lo has hecho bien Dice el Señor Que el monte Me ha servido Dice el Señor Me persevero De la alma Dice el Señor De la alma Dice el Señor Dice el Señor Aleluya Estás aquí Mi padre de iglesia Te levantaré, dice el Señor Que todos los confines de la tierra Te levantaré, dice el Señor Mi gloria levantará mi iglesia, dice el Señor Alguien levanta sus manos, dice el Señor Para levantar mi iglesia, mi pueblo Aleluya Dice el Señor Estás aquí Mi espiritu, llámame, llámame Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Estás aquí Oh, oh, oh Aleluya Oh, 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 oh Levanta tus manos Aleluya Oh, 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 oh estás aquí estás aquí estás aquí estás en medio de mí, oh Dios estás aquí solo cierro tus ojos, levanto tus manos algo está pasando en este lugar oh, sí, Señor oh, oh gloria a Dios oh, oh estás aquí en medio de aquellos en medio de aquellos que tienen un corazón dispuesto oh, oh oh, oh estás aquí oh, oh oh, oh oh, oh estás aquí gloria a Dios 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 oh, oh estás aquí la última vez gloria a Dios 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 gracias por lo que tú anunciaste y en aquellos días en los posteriores días en la manera de mi espíritu sobre toda carne gloria a Dios levanta tu mano Aleluya, sí Señor Aleluya gracias Señor, gracias Aleluya gracias Señor, gracias por la libertad de tu palabra estás aquí Espíritu Santo estás aquí alguien que lo cree, levante sus manos levante sus manos Aleluya los mejores días están por venir ¿alguien lo cree? todo lo que Él te prometió vendrá su gloria postera será mucho mayor que en la primera sólo por su gracia y todo su amor estos son los días que profetizó sobre toda carne me derramaré jóvenes sediento del amor de Dios profetizando y nuestros ancianos vuelven a soñar sí, amor de Dios estar aquí gloria y me derramaré tu gloria felicit3 mi Espíritu Santo lo ded mí me derramaré es medio serio es medio安全 gracias Señor Los mejores días están por venir Sobre toda carne me derramaré Jóvenes sedientos del amor de Dios Profetizanlo Y nuestros ancianos vuelven a soñar Oh, 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 oh Estás aquí, estás aquí Este es tu lugar Este es tu ambiente, Señor Oh, 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 oh Estás aquí, estás aquí Oh, 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 oh! Una vez más! Estás aquí Aleluya Desde este lugar Señor Desde este lugar Padre Tu gloria será de verdad Padre Y en sus manos y en sus manos En la vida en medio En la vida en medio En medio de las alabanzas Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Es su presencia la que te transforma Estás aquí Estás aquí Algo está pasando Estás en medio de mí Oh Oh Estás aquí En medio de aquellos En medio de aquellos que tienen un corazón dispuesto Oh Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás en medio de mí Estás en medio de nosotros Espíritu Santo Gracias Señor Por lo que estás haciendo en estos días Gracias por lo que tú anunciaste que vendría Y en aquellos días Y en aquellos días En los posteriores días Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne Levanta tu mano Ya Ya Escala más Señor En un viento En tu ciudad Hay algo Que empieza a suceder En tu corazón Amén. Amén. Estás aquí. Alguien que lo crea levanta sus manos, levanta sus manos, venga. Los mejores días están por venir. ¿Alguien lo cree? Todo lo que te prometió vendrá. Su gloria postera será mucho mayor que la primera Solo por su gracia y por su amor Estos son los días que profetizó Abuel Sobre toda carne me la amaré Jóvenes seguiendo el sombrero amor de Dios Profetizando y nuestros ancianos en el mundo en el mundo en el mundo Estás aquí, estás aquí Tu gloria que me transforma Tu gloria Espíritu de Dios Estás aquí Los mejores días están por venir Y son los que joven profetizó Sobre toda carne me la amaré Jóvenes sedientos del amor de Dios Muy feliz virus Feliciendo Y nuestros ancianos en el mundo 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 en tu mundo en el mundo Ooooooooh ¡Vamos, dale! Ooooooooh Estás a ver aquí Estás aquí, Espíritu Santo Estás aquí Ooooooh Ooooooooh Estás aquí Estás aquí ¡Vamos a ver el espacio! ¡Vamos, nunca! Estás aquí Aleluya Cristo viene Cristo viene Aleluya Alguien levanta sus negros Y a lo que hay En cualquier lugar En la vida del premio En la vida del premio Alguien levanta sus negros En la vida del premio Alguien levanta sus negros Si es un pueblo Ven앉san a cause ¿Qué amó? Estás aquí Levanta tus manos Estás aquí Es su presencia la que te transforma Estás en medio de mí Estás aquí Levanta tus manos Algo está pasando en este lugar Estás aquí En medio de aquellos En medio de aquellos que tienen un corazón Dispuestos Estás aquí Aleluya Estás aquí Estás aquí Estás en medio de mí Estás aquí La última vez Gracias por lo que estás haciendo en estos días Gracias por lo que tú anunciaste Estás aquí Espíritu Santo Estás aquí ¿Alguien que lo crees? Todo lo que te prometió Sobre toda carne ¿Alguien que lo crees? 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 Estás aquí ¿Alguien que lo crees? Estás aquí Este es tu lugar Este es el ambiente, Señor ¿Alguien que lo crees? ¡Aquí, todos los colegales! Señor, estás aquí. Estás aquí. Vamos a ver más fácil. Vamos a ver más. Estás aquí. Aleluya, aleluya Oh, alabarás, alabarás Saludarás, oh, alabarás En la vista inmédio, en la vista inmédio En la vista inmédio, en la vista inmédio Es el Espíritu de Dios Aleluya, aleluya Oh, oh, oh Oh, oh Estás aquí Espíritu Aleluya, aleluya Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Levanta tu mano Levanta tu mano No podemos salir de la presencia del Señor, amén Dice que la gloria del Señor caía en el templo En Gabriel Shekinah Y era como una nube espesa De tal manera era su gloria Que los sacerdotes no podían ministrar Oh, oh Oh, oh Estás aquí Espíritu Santo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Todo lo que Él te prometió vendrá Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Joven es el viento del amor de Dios Profetizando Y nuestro cielo vuelve a asominar Levanta tus manos Oh, oh, oh Oh, oh Estás aquí Estás aquí Estás aquí Tu gloria En esta forma Tu gloria, mi amor Oh, oh Oh, oh Espíritu de Dios Estás aquí Estás aquí Estás aquí Si, Señor Si, Señor Si, Señor Los mejores días están por venir Y son los que el profetizó Y son los que el profetizó Sobre toda carne me derramaré Hey, hey Jóvenes sedientos del amor de Dios Profetizando Y nuestros ansiados de verga suena Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Estás aquí Estás aquí Este es tu lugar Este es tu lugar Este es tu lamento, Señor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Estás aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Estás aquí Estás aquí Oh, 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 estás aquí Estás aquí Espíritu de amor, de amor Oh, 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 oh estás aquí algo está pasando estás aquí en medio de aquellos en medio de aquellos que tienen un corazón dispuesto estás aquí Aleluya quiero que te grabes esta palabra amigo y hermano estás aquí sé grave como puede en tu corazón estás en medio de mí los mejores días están por venir porque el que prometió vendrá la gloria pesteras será mayor que la primera vez solo por su gracia y por su amor estos son los días que fue el profetizor estarán aquí se derramaría sobre toda carne sobre los jóvenes y ancianos profetizarán soñarán sueños Aleluya 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 Sobre toda carne me derramaré Joven es el viento del amor de Dios Profesor y santo Y nuestros ancianos vuelven en su vida Levanta tus manos Estás aquí Tu gloria me transforma Tu gloria mi amado Espíritu de Dios Estás aquí Los mejores días están por venir Y son los que Joel profetizó Sobre toda carne me derramaré Joven es el viento del amor de Dios Profesor y santo Y nuestros ancianos vuelven en su vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estás aquí Estás aquí Este es tu lugar Este es tu ambiente, Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estás aquí Estás aquí Espíritu Santo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estás aquí Estás aquí Levanta tu mano Levanta tu manos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estás aquí A mí quien lo crea Levante sus manos Los mejores días están por venir ¿Alguien lo cree? Todo lo que él te prometió de dar Su nueva pospera será mucho mayor Que la primera Solo por su gracia y por su amor Estos son los días que profetizó Sobre toda carne me derramaré Con el serito del amor de Dios Profetizando Y nuestros ancianos Levanta tus manos Estás aquí Tu gloria me transforma Tu gloria me transforma Espíritu de Dios Estás aquí Los mejores días están por venir Y son los que fue el profetizó Sobre toda carne me derramaré Jóvenes sedientos del amor de Dios Profetizando Y nuestros ancianos Vengan a soñar Estás aquí Estás aquí Estás aquí Este es tu lugar Este es tu lugar Señor Aleluya 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 Sí señor Oh Dios Aleluya Oh Dios oh, 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 estás aquí, Espíritu Santo, oh, 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 estás aquí, los mejores días están por venir, todo lo que Él te prometió vendrá, su bella postera será mucho mayor que la primera, solo por su gracia y por su amor, estos son los días que confetizó Joel, sobre toda carne me derramaré, con ese grito del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos ven ven a soñar, oh, 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 oh Los mejores días están por venir Y son los que fue el profetizor Sobre toda carne me derramaré Jóvenes sedientos del amor de Dios Profetizando Y nuestros ancianos duermen a soñar Jóvenes sedientos del amor de Dios Ante tu altar, Señor Prende a millones de ángeles, Señor Estoy adorándote Estoy proclamando tu paz Rebetizando a la nación de Dios Que tu gloria bien Que tu gloria se rama, Señor Aleluya 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 Sí, Señor, amén Levanta tu mano Gracias, Señor Aleluya Aleluya, Señor Aleluya 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 Oh, Dios Sí, Señor Amén Que empieza a suceder en tu corazón Oh, Dios Sí, Señor Oh, Dios Estás aquí Espíritu Santo Oh, Dios Oh, Dios Amén Oh, Dios Estás aquí Alguien Alguien que lo crea Levante sus manos Levante sus manos Bien Los mejores días Están por venir ¿Alguien lo cree? Todo lo que Él te prometió Vendrá Su gloria postera Será mucho mayor Que la primera Solo por su gracia Y por su amor Estos son los días Que profetizó Joel Sobre toda carne Me derramaré Joven Hacerito Del amor De Dios Profetizando Y nuestros ancianos Pueden soñar Levanta tus manos Oh, oh Oh, oh Estás aquí Estás aquí Tu gloria Me salvó Tu gloria Mi amado Espíritu De Dios Estás aquí Sí, Señor Sí, Señor Los mejores días Están por venir Y son los que Y son los que Joel profetizó Sobre toda carne Me derramaré Me derramaré Jóvenes Sediento Del amor De Dios Por Dios Profetizando Y nuestros ancianos Y nuestros ancianos Hervén Y los años Estás aquí, estás aquí, este es tu lugar, este es tu ambiente llenó Estás aquí, viví siendo, siendo Estás aquí, estás aquí Una vez más, aleluya Estás aquí Aleluya, gracias Señor Contigo, tu pueblo Señor Contigo, tu sigo Señor A que levante sus manos y a los amantes En tus amantes, en tus amantes En tu palabra, Señor, en tu unión, amén En la vida en medio En el medio de las alabanzas En tu palabra, Señor Gracias Señor Salimos Señor De tu presencia Guardamos Aquí, Señor Los bendigos de tu pueblo Gracias Señor Que nos mueren Que nos sean bendecidos Señor Que tu multiplique sus trabajos Sus bendiciones Que bendiga a sus hijos Sus hijos, sus padres Sus familias Su hogar de sus casas Señor Sus vidas Que tu bendigas La salud Padre Que tu bendiga Que tu bendiga Señor Amado En todos sus manos El trabajo de sus manos Señor El que no tiene trabajo Dalo Señor Es su presencia Gracias por la sanidad Gracias por la sanidad Gracias por que tú estás sana Gracias por que tú estás liberando Gracias Señor Gracias Señor Amén Aleluya Si Señor Estás aquí En medio de aquellos En medio de aquellos Que tienen un corazón dispuesto Aleluya Si Señor Gracias Gracias Bendito sea tu nombre Señor Amén Aleluya ¡Aleluya, Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Estás aquí en mí! ¡Estás en medio de mí, Señor! ¡Aleluya! ¡Estás aquí en mí, Señor! ¡La última vez! ¡Créelo! ¡Aleluya! 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 ¡Estás aquí! ¡Estás aquí en medio de nosotros, Espíritu Santo! ¡Gracias, Señor! ¡Por lo que estás haciendo en estos días! ¡Gracias por lo que tú anunciaste que vendría! ¡Y en aquellos días, en los posteriores días, yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!